¡Epa! ¡Sipa! 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 étalo, cx� schw 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 quicio le señor various Algo esta perros parto de la cataca de ponzo sauve borros con sacasa esta para otomo con toco nos Bornate la cataca de ti virada Toda la gata son en la ruta, toda la gata de joyeva Bailante pasito, pasito el perro Bailante, síguela bailando, síguela bailando Bailante, síguela bailando Bailante, síguela bailando Bailante, síguela bailando Bailante, síguela bailando Acércase, acércase, acércase Hoy está probablemente invitada Buena vocación, yo he visto un musical en el abuelo Recibimos como asiento, el que dice ¡Suena! Ahí para los amigos del Free, como tus padres, bienvenidos A la otra casa de la gente de Joy, el suenso Ahí para... Ahí para los amigos del Free ¡Oh! 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 Tú de quién me pidas, no me pidas y cómo te hombre me pidas. No me pidas, me pidas y me pidas. No me pidas, me pidas, me pidas y como te hombre me pidas. ¡Gracias! Cuando llegame la noche no me quiero ni la puerta de verdad no sé qué piensas Pero soy muy macho, ahí mismo lo juro, sigo burrachero Y como soy muy macho, hay mil tejidos con el perro afuera, compadre Y eso es gentelita, bienvenidos, bienvenidos gentelita De gozar, de gozar, de bailar gente ¿Y si no? ¿Cómo quírica, 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 no me quírica y como quírica y becilla ¿Cómo quírica, quírica, quírica Hoy en busca de un amor que no me ha tan revelado donde me ven a todos los cerdos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.